A las 12 y 29 minutos, una bomba ha destrozado en la Closestrasse el vehículo del juez federal Wolfgang Budenberg cuando su esposa arrancaba el motor. El juez Budenberg, entre otros, se encarga del caso Bader Meinhof y su mujer le acompaña regularmente al trabajo. Ha sido hospitalizada por el... Hey, pa' mi internet es un arma, no un sitio donde vacilar de mis jodidas fiestas. Es una farsa la evolución humana, si ese tiene fama y te importa con quién se acuesta. Una periodista era un rique no Ana Pastor, que con buen palica el imperialismo atacó. Se pasó la lucha armada desesperada, mientras Vietnam sin clevencia bombardeaban. Atracos a bancos, propaganda, ex-nazis desayunando balas, rehenes en la embajada. La Alemania de los 70, más hardcore que escuchar RPG7 con absenta. Y una ministra muerta al lado, veo pintado en ese muro, pueblo armado, pueblo respetado. Incendios en centros comerciales, fugas, viven mucho más tiempo los que nunca se arrugan. Poco queda de aquellos tiempos, Ángela Merkel los devoró casi enteros. Reviento burbujas con cada canción, mientras el ejército rojo busca fracción. Ayer mismo otro revolucionario nació, hoy es un bebé ajeno a este circo macabro. Claro que un futuro me labro, me preparo pa'l desamparo como el último tupamaro armado. Me secuestra el recuerdo de aquellos secuestros, pupilas ardiendo y no voy puesto. Aquellas calles lluviosas de Berlín, el muro que no creería lo que estaba por venir. ¿Dónde quedó aquel frente antiimperialista? Hoy solo quieren alcohol, fútbol, chicas bonitas. Aquellas calles de Frankfurt donde más que las salchichas, era conocida la guerrilla clandestina. Tiroteos en Múnich, el estado en jaque. Soldados yanquis saltando por los aires. Rumores devastantes y ayudando a financiar. La ursa agonizando, el revisionismo letal. Tiempos de lucha sin rodeos, huyendo de hipotecas el cadáver del opresor como trofeo. Ahora llamarán cabronazo terrorista, a quien con rimas una época explica. Se olvidarán de los yanquis y su napalm, cubriendo a niños con agente naranja. Viendamitas violadas, su derrota por fin. Soy la crudeza de un poema de Ho Chi Minh. La carta de despedida de la raza. Y a brindar las élites con champán y gaviar. Mucho ha cambiado Europa, a menudo a peor. Impune como siempre el rico, el explotador. Antes miraban debajo del coche, hoy sin escolta. Podrían comprar hasta tu puta sombra. Aún hay menos libertad de expresión que antes. Un rique salía en televisión, estaba en debates. Ahora siempre es capitalismo A contra capitalismo B. Dime quién más allá de internet se quiere comprometer. Exigimos a Springer que sus publicaciones abandonen la campaña de calumnias contra los movimientos de liberación del tercer mundo. En especial, contra el pueblo árabe que lucha por la liberación de Palestina. Cesaremos nuestras acciones contra el enemigo del pueblo cuando nuestras demandas sean escuchadas.